Bueno, acá estamos con la comisión conformada, faltan algunos de los secretarios, la verdad que hay algunos ausentes debido al tiempo, pero bueno, los que estamos y los que no están, todos formamos esta comisión de SUTEBA, que tratamos de acompañar y de representar a todos los afiliados, a todos los docentes, particularmente yo ya estuve cuatro años como secretaria gremial y bueno, agradecer a las compañeras que tuve acá en SUTEBA, con las cuales aprendí, compartí y bueno, y ahora desde la Secretaría General tratar de seguir en la lucha y bueno, con gente, algunos que estaban y otros nuevos que algunos siguen luchando y algunos que se incorporan, vamos a seguir por cuatro años más. La modalidad, la modalidad, bueno, vamos al aplauso. Te preguntaba, ¿la modalidad de trabajo, la modalidad de lucha, seguirá siendo...? Sí, siempre tratando de estar, bueno, la modalidad de trabajo ya sea en cuanto a lo gremial, a los beneficios, siempre tratando de superarnos, de mejorar, de brindar más beneficios a los afiliados, siempre en sus problemas gremiales, tratar de solucionárselos, en todo lo que es jubilaciones también, ahí estamos para acompañarlos, para ayudarlos, para realizar los trámites jubilatorios, por eso cada una tiene su secretaría, porque cada una tenemos una secretaría diferente para estar en todo y tratar de ayudar y de trabajar en cada uno de los temas. Bueno, ya puestas en funciones, conformes con el acuerdo con el gobierno y a partir de cuando empezamos a hablar con el año que viene. Bueno, sí, esta consulta que se había hecho acá en Salto se aceptó por el 96% y en toda la provincia también. Sabemos que lo que conseguimos de acuerdo a la inflación es lo que más, por eso se dice que se aceptó una propuesta crítica, porque es lo que podíamos conseguir después de, como lo habíamos dicho ya, de 10 convocatorias a paritaria con un 19%, lograr el 24 al básico, el 24 para los jubilados y el 27 para los activos, era lo que podíamos conseguir, ya no daba para más porque tampoco las medidas de fuerza podían continuarse. Hoy los docentes cobraron y siguen teniendo descuentos de día de paro y grandes descuentos. Entonces, bueno, ahora lo único, lo mejor, lo que podemos rescatar es que esta propuesta se cierra en diciembre del 2017 y que en noviembre van a ser convocados los gremios, vamos a ser convocados para empezar a conversar por la paritaria del 2018. ¿Y pelear por la reposición de los descuentos? Y sí, eso también, no, 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 no está entregado, el gobierno dice que no los va, ellos están muy firmes, pero se sigue peleando por la devolución de los descuentos de día de paro. Y otro tema que también los docentes han consultado mucho, es esto del receso escolar, lo del receso escolar, esa resolución, ya los gremios hicimos nosotros acá y en toda la provincia un petitorio por el cual se rechazó y no hay nada, se habla de continuidad pedagógica, entonces el plan de continuidad o de contingencia, cada institución verá cuándo lo lleva a cabo, cuándo lo implementa, desde agosto a diciembre para poder recuperar esos contenidos que tal vez no pudieron darse por los días de paro. Pero en ningún momento se dice que tengan que asistir en la primera semana de receso escolar. Y si bien he escuchado por ahí, porque se escuchan los medios, que los chicos están de vacaciones y los docentes están de receso y van a recuperar, ¿y a quién le van a enseñar? El contenido no lo van a poder recuperar porque si los chicos están de vacaciones es medio incoherente.